No tenía nadie, mírame ahora Estoy viviendo como un día lo soñé Empecé abajo y la metí de cora A ninguno de los míos traicioné No me cambié el dinero ni la fama Como que era el barrio pegué Ahora me llaman las que antes me ignoraban Y en la calle andamos salto Salto, salto, todos saben lo que peso y lo que valgo Las baby se pegan cada vez que salgo Guiando las naves, dinero contando Y en la calle andamos salto Salto, salto, salto Y en la calle andamos salto Salto, salto, salto ¿Qué vaso gente? Yo soy Tailan Esperen mucha música enviada, esperen a que quiccosh Porque soy un winner Ando por Miami manejando un merche pa' que te recline Tra, 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 baby canto otra Los que se volvieron tan atrás, atrás, atrás Con la gran política Con la gran política Salto, salto, salto Salto, salto, salto